Ahí me gustaría que en la conferencia de presidentes Emiliano García Page en primer lugar plantease que Castilla-La Mancha tiene que tener una discriminación positiva en el reparto de fondos europeos. La alta incidencia COVID en Castilla-La Mancha provoca que necesitemos más recursos para poder recuperarnos y por lo tanto creo que el presidente de Castilla-La Mancha debería de plantear una discriminación positiva en el reparto de fondos europeos para Castilla-La Mancha. En segundo lugar creo que hay que plantear en el seno de la conferencia de presidentes iniciar el nuevo marco de financiación autonómica. Castilla-La Mancha pierde con este modelo de financiación autonómica del entorno de mil millones de euros al año dicho por el propio Partido Socialista desde la época del señor Zapatero y el Partido Socialista ha reconocido que Castilla-La Mancha está perdiendo mil millones de euros al año. Y en tercer lugar una cuestión muy concreta. Yo hoy mismo por carta le he pedido a Emiliano García Page que condene rotundamente la campaña de ataque a la ganadería del ministro Garzón y del gobierno del Partido Socialista. No quiso reprobar al ministro Garzón el pasado jueves en pleno y yo hoy le he pedido por carta a Emiliano García Page que hagan una nueva redacción de la guía de buenas prácticas alimentarias de Castilla-La Mancha que también ese documento que es el del propio García Page recoge que hay que disminuir el consumo de carne en un ataque sin precedentes a la ganadería yo creo que es un buen momento en la conferencia de presidentes para levantar la mano y decirle al señor Sánchez que tiene que cesar al ministro Garzón que tiene que apartar del ministerio del consumo al señor Garzón y que un ministro que ataca a la ganadería que es tan importante en Castilla-La Mancha con una campaña pagada por fondos públicos que pide que no consumamos carne tiene que ser cesado de inmediato dos temas globales y un tema concreto que creo que debería poner encima de la mesa Emiliano García Page en la conferencia de presidentes.